El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Monagas vs Estudiantes de Mérida que corresponde a la jornada número 5 de la Primera División de Venezuela así que este partido será transmitido en el país de Venezuela a partir de las 7 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo en Venezuela lo podrán ver por Gol TV HD como también en los demás países por Gol TV Play así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 6 donde el equipo de Monagas se estará enfrentando a Portuguesa y los Estudiantes de Mérida estarán jugando contra los hermanos Colmenares así que pues bueno esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego chao chao Gracias.